Hola que tal amigos, llevamos camino a Guayhuayca, vamos con mi amigo, como se llama usted cumpa? Fraixer, Ángel Fernández, el Charro, llevamos camino a Guayhuayca, ojalá que lo vaya bien, vamos con toda la fe del señor que esto va a salir sin novedad, así que ya vamos. Hola que tal amigos, soy Diego Franco y esta vez nos encontramos en el cementerio de Guayhuayca, invité hoy día a dos amigos, Fernando Godoy y a... Francesco para que lo apunte para allá cumpita, no se ve mucho, me la baja un poquito la luz de perro, eso. Entonces el idea hoy día es recorrer este lugar pero sin molestar a la gente que está descansando aquí, así que vamos a hacer un paseo súper corto para ver si captamos algo anormal. Solamente he venido a dar una vuelta. Y eso que está ahí es... Ah, el reflejo de la luz, ¿no? Hasta el momento se ve todo muy tranquilo. ¿Estás grabando cierto perro? Mira. Cuando se sentía una niñita recién. ¡Cochitú madre! No sé casi me están tocando hueón y sentí una hueá un bicho, hueón. Ay, el ambiente está distinto en esta parte. Sí. A ver aquí. ¿De qué año será esto? Mira, 1973. 1964 el día. Sí, ¿tiene la cámara perrín? Sí. Estaba grabándolo. Me hizo ver algo a rojo ahí. En la niñita de acá abajo. Hasta el momento está súper tranquilo el ambiente. O sea, entre comillas, porque igual yo siento... Siento como esa cosita pesada que me... Esa sensación como de un poquito de angustia. No sé casi si será el miedo. Pero se siente algo... Algo pesadito. Y hemos escuchado un poco de psicofonía. O sea, hemos escuchado algunas cosas. Pero nada que sea malo hasta el momento. Ojalá que siga así. Porque lo que menos queremos es interrumpir aquí. Y... Y que nos pase algo malo también. Pues sí. Todos sabemos que... Estamos en un lugar donde se está descansando. Y no... Mira allá, perro. ¿Ahí estaba en la entrada? Era por atrás. Por acá abajo hay como una pasada, ¿no? Sí. ¿Sabí qué sentí yo recién, perro? Sentí que... No sé si era un bicho. Pero ahí, mira. Justo ahí. Sentí, perrín, que alguien así como... Pero qué daño tiene estas tumbas. Son muy antiguas. Mira, esa tiene la... Mira, esa tiene la... La de acá tiene el nombre, pero bien enrolrado. Bueno, acá está. Bueno, aquí está. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos recorriendo el lugar. Hasta el momento... Hemos escuchado algunas cosas nomás, pero no... Nada así como que, uff, qué claro. Pero sí, hemos escuchado rugidos, algunos llantos de bebés. Pero aún nada... Pero aún nada... Nada así como... Como que sea muy claro. ¿Hay alguien para allá o no? ¿Dónde? Ah, no. Se veía como la sombra, uff. En la... En la niñita de allá. Sí. Sí. Y estas que están acá... ¿Qué tendrán de especial? Igual son bonitas, ¿eh? 1930. Y todas súper conservadas. Sí. 1995. Deberían venir a ser en mantención, pues. Murieron el mismo día. El mismo día que nacieron. Por lo menos Juan... Juan Guamán... Los dos murieron el mismo... Juan Guamán dice que murió el mismo día. Ahí... Wilson Guamán... Pero si los dos de acá son la misma fecha, los de allá también, pues. Un mes. Sí, pues. Un mes duró... Pero los dos funcionaron la misma... Wilson Guamán duró... Se conectaron por el... Wilson Guamán... Por el año... Duró un mes... El año 1959... Y... Juan... Murió el mismo día en... 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 En 1968. En 1968. ¿Qué le crees? Mira la flor, mira. Mira la flor. Mira la flor. En 2013. ¿Y ella? En 2012. Arriba tienen una guapuita. Una guapuita de ellos. Sí. ¿Escuchaste? Sí. Mira. Como que se sintió como un... Fue como una risa. Sí. ¿Te puedes hacer presente de una forma u otra? Queremos saber si estás acá con nosotros. No hablen ninguna cosa ya. ¿Hay alguien aquí con nosotros? Sí. ¿Hay alguien aquí con nosotros? Sí. 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 ¿Eres... Hombre o mujer? Sí. 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 ¿Eres hombre o mujer? Sí. 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 ¿Eres un hombre? Sí. ¿Qué es la experiencia de la primera vez en un cementerio? Estuvo súper tranquilo, espero que le den like al video, lo compartan y nos vemos la próxima y vamos a ir a otro cementerio con todo el favor de Dios. Buena cumpa, ¿y le pareció a ti compita? Bastante interesante porque no conocía el cementerio de acá, este sector, súper tranquilo el ambiente, pero tienen que ver el video para escuchar las psicofonías que encontramos en la grabación. Así que nos vemos para otra experiencia paranormal. Gracias. 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 Gracias.